¿Cuál ha sido su labor durante estos días de estado de emergencia? Nosotros como institución tenemos el mandato de velar a través de misiones de observación o equipos de observación porque se cumplan ciertas garantías y derechos de los ciudadanos, como es el derecho de reunión. Ahora estamos en una situación de excepción, por lo tanto también nuestra misión es que los carabineros y la fuerza pública estando en una situación de emergencia cumpla con los protocolos internacionales de respeto a los derechos humanos. Por lo tanto la excepcionalidad no excluye que no se cumpla esa responsabilidad. Nosotros velamos, subimos a los carros policiales, asistimos a las comisarías, tenemos las denuncias por distintas situaciones como golpes, balines, en general todo tipo de daño que un ciudadano pueda tener. A través de la página web del INDH hay un banner que es denuncia.indh.cl ¿Y esta denuncia ha sido por a civiles y a gente uniformada? Normalmente nosotros velamos que los agentes del estado cumplan respetuosamente los protocolos y los tratados internacionales del estado de Chile. Nosotros velamos que la fuerza pública y el ejército respeten los derechos humanos ya de cada ciudadano en este país y en el espacio legítimo de protesta.